Esta cordial bienvenida a este nuevo ciclo escolar donde cada uno viene con esas ganas de estudiar, ¿verdad? Y nosotros también venimos con el gran deseo de poder compartir los conocimientos, las experiencias y convivir con ustedes. Esperamos tener este encuentro muy alegre, ¿verdad? Acá en la sede todos los domingos. Yo soy el licenciado Reynaldo Reynos Castillo y pues yo creo que la licenciada ya indicó con quienes me corresponde trabajar. Si Dios así lo permite, aquí vamos a estar para servir. Bienvenido. Mi nombre es Jim Irmán y Matías Vázquez, a los que no me conocen. Voy a estar en la universidad licenciada con primer año de profesorado y cuarto trimestre de licenciatura. Con los que no voy a estar, pues espero en el futuro poder estarlo. Saben que lo que podamos apoyarles con mucho gusto se va haciendo. Si tienen alguna duda, si tienen algún apoyo, en la medida de lo posible siempre estamos para poder apoyarles. Sean bienvenidos nuevamente y esperamos verlos en el saludo. Buen día para todos. Un gusto poder saludarles. Mi nombre es Ciri Alvarado, tal y como dedicaba a la licenciada Carlesita. He tenido la oportunidad de trabajar acá en el año 2022. Sin embargo, pues hay estudiantes que todavía no conozco y que va a ser un gusto para mí compartir con ustedes. Entonces, cualquier situación que estoy para servirles, voy a estar compartiendo con profesorado y con la licenciada. Mi nombre es Ciri Alvarado, que en esta oportunidad va a estar compartiendo con los alumnos del segundo ingreso, el curso de aprobación de los aprendizajes y con tercer ingreso, el curso del sistema educativo nacional. Estoy para servirle a cada uno de ustedes. Estamos aquí para todos. Si en algún momento ustedes necesitan de mi apoyo en cualquier situación, estoy para servirles. Buen día. Bueno, pues me reconoce algunos. Mi nombre es Armando Cano, estoy trabajando con la Universidad Panamericana desde aproximadamente del año 2014 a la fecha. Cualquier cosa, pues estamos acá en la orden para gritarnos, para apoyarnos, para reírnos y ahí estamos. Mucho gusto. Bien, buenos días para todos y para todas. Un gusto poderles saludar, que Dios les siga bendiciendo, porque sabemos que de ahí viene todo lo bueno. Pues mi nombre es Ciri Armando Miranda de León. Voy a estar compartiendo contenidos en el cuarto trimestre de la carrera de profesorado y en el séptimo, séptimo trimestre y con práctica. También para los de tercer año. Es para mí un gusto poder ver personas nuevas. Esperamos que puedan connosernos en cualquier momento, verdad, que nos encontremos ahí los pasillos. Saben que cuentan con todos los que estamos aquí, especialmente también conmigo, verdad, cualquier duda o apoyo que necesiten. Estamos a las órdenes. Les siento, verdad, que... Buen día para todos. Bienvenidos, mi nombre es Liliana de León. Voy a tener el gusto de impartir el curso de Matemática en el tercer año. Les deseo exitos. Muchas bendiciones a todos. Que Dios les dé mucha sabiduría y inteligencia. Y sobre todo... Y sobre todo que les provea estos recursos económicos para poder conmigar sus caras. Muchísimas para todos. La mejor de la mañana está acá, uno de ustedes. ¿Cómo están? Bien. ¿Contentos? Sí. Bueno, sean bienvenidos. Pues esta ya es nuestra tercera sesión con Enfermería para Educación. Muchas felicidades. Hay que seguir adelante. Pues nosotros, el resto de docentes, somos de Enfermería. Y cualquier cosa, cualquier duda, pues vamos a estar para apoyarles. Y bendiciones, iniciamos con todos. Muy bien. Para cada uno de ustedes, me da mucho gusto poder saludar nuevamente a muchas caritas que ya nos conocemos. Me da tanta alegría ver cómo ha ido avanzando. Bueno, mi nombre es la secretaria y soy la única para servirles. Y en este paseo, pues estoy trabajando con un grupo de enfermería. A ver, les quiero preguntar, que me lo digan así fuerte, ¿cuál es el deslogan de la Universidad Panamericana? No, mi nombre es el deslogan. Más fuerte, a ver. En Flanrillo, en Flanrillo. En Flanrillo, ante todo, así es Advilaría. Y los felicito porque están ustedes precisamente, porque quieren saber más, quieren aprender más. Y eso puede ser su meta, ¿verdad? Y ser para llegar al final. No felicito. y un buen día para todos. Buen día para todos. Para mí es un agrado con cada uno de ustedes y con este grupo de compañeros que están en esta sede de la Universidad Panamericana. Para mí es un placer estar compartiendo en las aulas con los estudiantes de enfermería y estar en este caso formando profesionales del futuro. Esperamos que cada uno de los que están acá presentes logre cumplir su sueño finalizando este año algunos que ya se van a graduar se culminen con buenos resultados. Y les deseo muchas bendiciones a cada uno. Mi nombre es Kevin Gómez soy licenciado de enfermería y un gusto saludable. Ahorita voy a cerrar el micrófono pero vieran que yo tenía un concurso pero ya no voy a hacer el concurso pero sí voy a dar el premio y el premio es un pedacito de pastel pero ¿quién quiere pastel? Vamos a hablar de la mano ¿Quién les quiere pastel? ¿No? Están abiertas. Vamos y ustedes se van a ganar su pedacito de pastel si ustedes cantan con nosotros el capillero. ¿Sí? Porque vamos a visitar arañas que puedan pasar y que todos le aplausos ¿Están? ¡Hace buena!